¿Ya llevan llaves? Ya Chao Chao, los amo Hola, hola a todos Bueno, les cuento Hoy nos vamos para Brasil El primer tramo va a ser Bogotá-Ciudad de Panamá Y bueno, ahí les voy a ir contando cómo nos va Tuve que correr un montón para llegar a la sala Lo logré Vengo súper cargado de maletas Acá les va un tip Para vuelos que sean menores a 3 horas El mejor puesto es en la ventana De la primera fila justo detrás de clase ejecutiva Porque hay bastante espacio para las piernas Ahora el tip cuando un vuelo es de más de 5 o 6 horas El mejor asiento es el que está en el pasillo justo detrás de clase ejecutiva Porque puedes estirarte mucho más Después de un viaje de 14 horas o un poquito más estamos por llegar Estamos a 10 o 15 minutos a aterrizar Entonces por fin se acaba la travesía En preparación para el aterrizaje Por favor Después de mucha espera salió mi maleta Realmente fue la última maleta en salir Pero bueno, ya las tenemos Como el equipaje de la EPA Colombia Bueno, ya me recogieron Ya está el señor Quemando la universidad a recogerme Entonces por fin nos vamos Todos sin problemas Y ya Bueno, les cuento que ya me encuentro en la universidad Ya estoy conociendo No puedo grabar un poquito en la mañana Esta mañana me encontré con una de las personas Encargadas de relaciones internacionales Me dio una vuelta Y ahora... Bueno, nada Ahora estoy caminando Voy hasta el hotel Y luego de eso No sé qué más puede ser Pero la universidad está muy bonita La verdad Había visto por internet Y no estaba tan convencido como lo estoy ahora Está muy, muy, muy bonita la universidad Es muy grande Las distancias son bien, bien grandes Y como aún no han iniciado las clases como tal No hay el bus que uno lo transporta de manera gratuita Por la universidad Así que tienes carro O caminas Hola, qué tal gente Bueno, les cuento Me encuentro con Alexandre Hola Hola, qué tal Muy bien Él es mi hermano Aquí en la UFLA La UFLA tiene... Bueno, la UFLA es la universidad Donde voy a estar estudiando Para los que no sabían Es un programa Que tiene la universidad En el cual el alumno extranjero Va a estar acompañado Por un alumno Pues del país Para que lo oriente Y todo eso Entonces hoy Me está mostrando un poquito más de la universidad Todo lo que es restaurantes y eso Y me ha solucionado un montón de dudas que tenía A partir de eso Ahorita vamos a ir a realizar todos los trámites migratorios Que tengo que hacer Y que cualquier extranjero debe hacer Cuando llega al Brasil Bueno, y ahora vamos a explorar algo muy típico de ese Como es el nombre? Açaí 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 Y... Que? Que açaí? Es una... Es tipo... Un helado 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 Es muy rico sí Açaí Ok Sabe rico, pero sabe a la vez como a papel, pero no está feo, o sea, está muy rico, está bastante frescante, y aparte está haciendo bastante calor, estamos como a 80 grados. Tiene que ir listo, sí, está muy bien. Es como lo que la gente va a escribir cosas de muchas cosas, por ejemplo, clasificados y cosas así, y ya fue el lugar donde vinimos a comer el azaí. Está muy rico, son las 7.47 de la noche, y ahorita mismo voy a una comida que me invitaron, que Alexandre me invitó con su novia. Vamos a ir, pero estoy perdido, como raro estoy. Por fin llegué, después de mucho caminar y dar como 30 vueltas, por donde no era llegué. Ahora vamos a despedir. Ahora tengo que encontrar la puerta donde me voy a encontrar con ellos. ¿Qué va a hacer hoy a vosotros para comer? Ahora vamos a hacer una comida chiquita de besito, que se llama carneada. Es decir, de pollo, de arroz, y algunos recuerdos. Buenos días, gente. Bueno, estamos en un nuevo video, un nuevo vlog, y ahora les cuento que voy para el restaurante, y como tarde voy tarde, como raro voy tarde, para saber si todavía hay algo. Vamos a ver. Bueno, si se dan cuenta, tenemos de manga, que es el mango dulce, de caju, no sé qué es. Bueno, entonces aquí les muestro lo que escogí para el día de hoy. Hay muchas, muchas opciones, pero esto es lo que quiero para el día de hoy. Entonces, bueno, chocolate igual que en Colombia, tipo milo, tipo chocolisto y eso. Estos aquí son pan, paoji queijo, o algo así. Esto es típico de esta zona del país, o algo así. Entonces, está bien rico. La verdad me gustaron mucho. Esto no sé qué es, así que lo voy a probar. Y esto es lo que yo hablaba de, que son como unas empanadas. Y... Vamos a probar el jugo. Sabe bien, sabe distinto. Pero no debo saber si me gustaba. Sí me gusta, pero no sé, tiene que saber cómo entra, así de dulce, está distinto o está bien. Bueno, ese era el jugo, ¿no? Yo me puse a buscar qué es el cajú. Cajú. Es una fruta. No, en Colombia no la tenemos. No sé si ustedes en su país la tengan. Si la tienen, comenten. Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, les cuento que estoy con la profesora Tania. Hola. ¿Y todo bien? Todo bien. Hoy estamos en la churrasquería. Sí. Esta churrasquería se llama Tropero. Ok. Y vamos a comer comida típica brasileña, entonces les voy a contar a ver cómo nos va con eso. A ver cómo nos va. Estamos por acá. Bueno, para mi comida, entonces escogí yo pechado en tropero, que es típico de acá del estado. Arroz, peor normal, farofa, carne de cerdo, chorizo, fíjoles y huella. Con muchas cosas, la verdad. Sí. Entonces vamos a ver cómo nos va con esto. Les voy a contar a ver. Pero se ve delicioso la verdad. Bueno, seguimos acá. Vamos a probar una gaseosa que es de guaraná. Dicen que está bien rica. Ellos dicen que está bien rica. Bien rica. Sí, hola. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Ese es guaraná. Es de una fruta acá en Brasil. Es una gaseosa muy especial que a mí me encanta. Ok. Está riquísima. Está muy rica. No. Es dulce. Está muy rica. La verdad es que sí. Sí. Sí está rica. Muchas gracias. Me encanta esta gaseosa. Y sí, es que está bien rica. Y aparte, los croissants acá tienen chocolate adentro. Vean eso. Ahora vamos a probar el mate que es muy típico de la región sur de Brasil junto con Argentina, Uruguay y Paraguay. La verdad es que no me gustó para nada el mate. ¿Por qué todo? Todo es y... No está bien rico para que les diga que no. Bueno y después de caminar un montón ya casi llegamos. Entonces es una super subida hiper inclina. Pero bueno, vamos. El estado de Minas Gerais que es donde está Laura, predomina las zonas montañosas. Así que todo, todo acaba en subida. Entonces uno se cansa bastante para llegar a cualquier lado. Esto es lo que está alrededor de mi casa. Y bueno, allá al fondo está el hotel. Acá hay más. Está bien, bien bonito, solo que es muy, muy inclinado. Pero bueno, vamos. Por... Allá está el hotel. Todo lo que está, bueno, detrás de allá. Allá está el hotel. Y esta es una plaza. Y pues la plazoleta está bien, bien bonita. Pero ya estoy que muero. Hola amigos, los invito a que se suscriban a mi canal. Ya saben, ahí en el botoncito rojo de abajo es gratis. Les estaré compartiendo muchísimas cosas más acerca de mi intercambio. Y de los otros intercambios que ya hice. Así que nos seguimos viendo por acá todas las semanas. Chao pues.